Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a realizar esta falda para niña en talla 4. Vamos a necesitar una pieza de tela de 90 cm x 22 cm de ancho. Vamos a necesitar también para los volantes una pieza de 1,80 cm, que sería el doble de esta tela, por 12 cm de alto. Como mi tela no tiene el largo deseado, lo que hice fue cortar varias piezas y ahora lo que voy a hacer es unirlas. Comenzamos a unir para obtener el largo deseado, en este caso, un 80 cm. Al final lo que vamos a hacer es filetear estas costuras. Si no tienes fileteadora, puedes usar la costura de cinza de tu máquina. Ahora, por un lado, vamos a estar cosiendo o a estar haciendo un doblez. Esta pieza que estamos realizando vienen siendo los volantes de nuestra falda. Aquí ya yo he cosido el doblez y ahora con una puntada larga voy a coser por el otro lado para luego fruncirla. Esta falda es para personas que están iniciando en la costura, así que es algo que es muy fácil y que todas podemos hacer. Ahora comenzamos a jalar el hilo y comenzamos a fruncir. Cuando ya tengamos este volante lo que vamos a hacer es colocar frente con frente el volante con la tela, con la otra pieza de tela y vamos a coser por todo el borde. Voy a ir organizando el fruncido porque quiero que me quede este fruncido uniforme por toda la tela. Aquí me sobró un pedazo y lo que voy a hacer es cortar. Miren, así les debe de ir quedando. Ahora lo que voy a hacer es pulir este borde, esta costura con fileteadora. Si no tienes fileteadora, puedes usar el zigzag de tu máquina. Ahora voy a doblar la costura hacia arriba y voy a pasar una puntada por todo el bordecito. Esto es opcional. El siguiente paso vamos a cerrar la falda. Vamos a hacer coincidir costuras y nos vamos a ayudar con alfileres para sujetarlos. Y pasamos una costura más o menos a un centímetro medio o a un centímetro. Siguiente paso filetear o pasar puntada zigzag. Aquí yo ya he fileteado y también he fileteado el borde de la parte de arriba de mi tela. Ahora voy a hacer un doblez del ancho del elástico. Yo estoy utilizando un elástico de tres centímetros de ancho. Me voy a ayudar con alfileres para ir sujetando. Esto lo voy a hacer por toda la parte de arriba de la falda. Aquí ya está listo todo este paso y vamos a pasar una costura. Al final vamos a dejar una abertura que es por donde vamos a pasar el elástico. Este elástico tiene contorno de cintura 50 centímetros es decir que voy a reducir estos 50 centímetros a 47 lo voy a reducir más o menos un 5%. Y lo voy a estar pasando por el canal que hemos dejado en la falda. Para el elástico siempre van a utilizar si la niña tiene 50 de cintura pues le van a reducir un 5%. Ahora vamos a unir los extremos pasando una puntada. Distribuimos el elástico por toda la cintura de la falda. Cosemos la abertura que nos había quedado. volvemos a estirar para que se distribuya de manera uniforme el elástico por la tela. Y ahora lo que voy a hacer es estirar un poco y a medio centímetro del borde voy a ir pasando una costura. vamos a ir estirando y cosiendo estirando y cosiendo esto es para que el elástico no se nos doble o no se nos enrolle pueden pasar una una costura o pasar las dos en este caso yo voy a pasar dos costuras por el otro borde para que se vea mucho más bonito y listo mis amores esto es todo espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial en un próximo tutorial Gracias.